¡Gracias! 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 y esto, guys. Situ dia. Tu dia jalan tu. Eh, jalan dia. No, 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 no. Jumbo. 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 Itu dia. Ini cili. Ini cili. Ini cangkangnya sama-sama ini. Nolet. Hmm. 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 Entahlah. Eee. la que se trata. Se trata. Se trata de camino. Se trata de las piezas. Se trata de comida. Se trata de sal. Se trata de más que me gusta. Se trata de más grande. Pero quiero salir. Aquí está. Esto es bueno. Aquí está. Es muy grande. Ya, 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 ya. Gracias.